Tras las amenazas en redes sociales que se habrían hecho de violencia contra el colegio en la ciudad de La Paz, donde hubo bastante preocupación el pasado lunes en nuestra ciudad, se ha pronunciado el coronel José Donier, subdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en la ciudad de La Paz, infiéndose a estas amenazas. Las plataformas virtuales están siendo analizadas por el Departamento de Cibercrimen a los fines de tener certeza investigativa, luego de que evidentemente ha circulado ese tipo de información. Se está trabajando en los dos ámbitos, vale decir, el ciberpatrullaje y así también como inteligencia de campo, se ha desplegado personal en esta unidad educativa, se ha interactuado con el director del colegio, el señor Márquez Maita, con quien se está articulando los esfuerzos a los fines de tampoco el imitar o finalmente en este caso sesgar la actividad educativa. Por el momento no se ha emitido o finalmente no hay alguna circunstancia, un vestigio, por lo menos de certeza de esa circunstancia de información difundida. Pero sin embargo esto va a ser ahondado por el aspecto investigativo de inteligencia particularmente y sin lugar a dudas en las próximas horas podremos tener alguna circunstancia específica. Policía boliviana está trabajando intensamente a los fines, bueno, el mundo virtual es paralelo a nuestras actividades cotidianas. No podemos demostrar que están presentes y en ese marco haciendo un parangón, si vale el término, cual circulamos en las calles, tenemos la previsión de tomar en cuenta a personas, o no tomar contacto con personas extrañas, no acercarnos a lugares, sitios, puede haber conflictividad. Del mismo modo en las plataformas virtuales debemos tener mecanismos de autocuidado, especialmente para jovencitos y menores que están ingresando. En todo caso los padres de familia tendrán que tener... ...no necesariamente censurando o limitando, sino generando instrumentos y mecanismos de autocuidado para protegerse, ya que hay muchas de estas informaciones o estas instrucciones o información tergiversada no se genera solamente en nuestro ámbito, sino a nivel internacional y puede ser de alguna manera alienante, puede ser inducida a otras circunstancias. Finalmente también un ámbito de, yo diría, circunstancia favorable para delincuencia. Entonces trabajamos en ello con nuestros equipos de patriaje cibermético. ¡Suscríbete al canal!